Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos conmemorando a todos nuestros héroes caído en la rebelión cívica que estalló un día como hoy, 19 de abril, pero del año 2018 en Nicaragua. Quiero pedirles a todos ustedes un minuto de silencio por todos estos héroes patrióticos que murieron en búsqueda de la libertad para su patria. Y justamente verdad, justicia y libertad es lo que exige el colectivo de derechos humanos en Nicaragua nunca más, a cinco años del estallido social nunca antes visto en los últimos años en Nicaragua. Cientos de miles de personas en estos cinco años se han desplazado forzadamente fuera del país. Hemos documentado la historia de dolor y también de resistencia de ese pueblo nicaragüense que exige su derecho legítimo a conocer primeramente la verdad y a tener justicia para vivir en libertad. Sin miedo, recordó el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más mediante un comunicado. Cabe destacar que este miércoles se cumplen cinco años de la lucha cívica de abril en Nicaragua que dejó a 355 personas fallecidas a manos de policías y paramilitares enviados por el régimen de Ortega a reprimir a balazos a las manifestaciones generadas por las fallidas reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Estados Unidos sanciona a dos magistrados y a una jueza orteguista. Los detalles a continuación. El arrogante y prepotente magistrado Ernesto Rodríguez, que leyó la lista y declaró traidores a la patria a 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, así como a otras 94 personas que se les revocó la ciudadanía y fueron declaradas prófugas de la justicia y se les confiscó sus bienes, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este miércoles 19 de abril junto a otros dos judiciales del Tribunal de Apelaciones de Managua, tales como Octavio Rochú y a la titular del juzgado segundo distrito penal de juicio Nadia Tardencilla. Estos funcionarios son sancionados por estar implicados en abusos contra los derechos humanos cometidos por la dictadura de Ortega y en la opresión generalizada de ciudadanos nicaragüenses que se oponen a su gobierno. Al mejor estilo de la democracia responde la Unión Europea al régimen de Daniel Ortega. Relaciones diplomáticas de pleno derecho tras la remoción de su embajador designado para Nicaragua, anunciado este martes por el régimen de Daniel Ortega, fue la cachetada con guante blanco que le dio la Unión Europea a la dictadura de Nicaragua. El portavoz de exteriores de la Unión Europea, Peter Estano, reiteró también el llamado a un diálogo constructivo con Nicaragua. Seguimos convencidos de que las relaciones diplomáticas de pleno derecho y del diálogo constructivo deben seguir siendo la norma en las relaciones bilaterales, indicó el portavoz, dejando claro que la democracia es siempre el mejor camino a seguir para todo gobierno en el mundo. Expresidente de Colombia denuncia a Daniel Ortega por espionaje ruso en Latinoamérica. La dictadura de Nicaragua es cómplice del espionaje ruso en la región, acusó Iván Duque, exmandatario colombiano, y aseguró que hay que seguir aplicando sanciones y denunciar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la corte penal por violaciones de derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega es un régimen cómplice de toda la carrera de espionaje que Rusia está montando en la región. Miren los países que está visitando y claramente Nicaragua se está convirtiendo en el enclave y el paraíso del espionaje ruso, resaltó. A la vez, para Duque, las sanciones nunca son las que toman regímenes, pero son las consistencia y la congruencia para decir que hay conductas que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional. Aún duele recordar el 2018, expresa Madeleine Caracas desde el exilio. Para Madeleine Caracas, leer la lista de las personas asesinadas durante las protestas reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega en abril 2018 no fue fácil. Para ella fue un momento espontáneo que salió del corazón y forma parte de un clamor popular de un recuerdo de que aún no se hace justicia para las personas asesinadas de los hijos de las madres que murieron por Nicaragua, destacó Caracas en entrevista a Darío Noticias. El ímpetu de juventud que movía a Madeleine la hizo encarar a Daniel Ortega ese 16 de mayo en el inicio del ahora inexistente diálogo nacional. La joven le leyó a Ortega uno a uno todos los nombres de las personas asesinadas en las protestas. Hasta ese momento, Ortega le guardó silencio, parecía que las manos le temblaban y se quedaba sin palabras al oír que los jóvenes le ponían las cartas sobre la mesa. Días después, Madeleine tuvo que salir del país y continuó denunciando lo que pasaba en Nicaragua desde Europa y continúa exigiendo justicia y sanciones para la dictadura como parte de la lucha que reafirma su compromiso con su país natal. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-nic. Síguenos en Twitter como arroba radiodarioni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.